Estamos en la Feria del Libro. Bueno, yo tengo que decir que estamos especialmente contentos, Carmelo, porque vosotros formáis parte de casa, parte de la familia. Os hemos crecido un cariño tremendo, todos los martes tenemos espacio entre líneas, con los mejores editores que tú tienes en tu editorial. Entre líneas ha tenido mucho valor. Tú has tenido mucho valor, habéis echado los restos, sois gente que apostáis por la literatura, gente que apostáis por la libertad, porque la literatura es libertad, ¿no? Así es. Y además, de verdad, nadie sabe el esfuerzo o un editor en estos momentos, y además un editor que sigue enamorado de los libros físicos en papel, ¿sabes? Y apostar por autores noveles, que realmente estamos en un país donde nos están maltratando, donde se están cerrando librerías y por suerte, pues bueno, nosotros nos están llegando manuscritos, autores noveles con una calidad increíble. Tenéis reflejos de muchos autores de Fuenlabrada, pero también fuera de Fuenlabrada, de Sevilla, de Tarragona, de Dublín, de las Islas Canarias, de todas partes. Y que seguimos apostando por toda esa cantidad de autores anónimos, que realmente sabemos que les dan calabazas constantemente a los grandes grupos editoriales, pues nosotros intentamos darles algo de cobijo. Y nosotros, encantados de que sigáis yendo a la radio, os agradezco muchísimo que cada semana os lleven a todos los escritores. Aquí tenemos una buena muestra e invitamos a todo el mundo que se pase por la caseta 19 de Entre Líneas Escritores. Ha sido un auténtico placer, como siempre, y aquí mucho más. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Pues Laura de Entre Líneas Escritores. Muchísimas gracias.